En la actualidad, el celular es un objeto muy usado, ya sea para investigar información necesaria, aclarar alguna duda o incluso pasar el rato escuchando música y jugando. Lo cierto es que se ha vuelto una herramienta más en nuestro día a día, ya que ya sea por un mensaje de texto, una llamada o un correo, te ubican de ser requerido de urgencia. Por tal razón es que en la actualidad es muy desagradable estar en un lugar y no tener una buena señal para comunicarte con otras personas. Siendo aún más desesperante, si tienes un accidente y por falta de cobertura no puedes notificar tu emergencia. Pensando en estos casos y en la importancia de estar siempre informado es que SpaceX y T-Mobile deciden darse la mano y crear juntos un plan que permite dejar estas preocupaciones en el pasado, haciendo posible el mantenernos comunicados estemos donde estemos. Si deseas saber que traman estas dos empresas, busca algún snack y acomódate en tu asiento. Si no estás suscrito, hazlo ahora, solo cliquea el botón rojo y si quieres saber en tiempo real cuando subimos nuevo contenido, activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, ya es tiempo de continuar con el video. En esta historia tenemos dos protagonistas muy importantes. Por un lado está T-Mobile, que es un operador de telefonía móvil estadounidense que ofrece servicios de mensajes, llamadas y datos a través de sus redes 3G, 4G y LTE. Por el momento, y por otro lado, contemplamos a SpaceX, que es la empresa encargada del proyecto Starlink. ¿Qué es el proyecto Starlink? Es nada más y nada menos que el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX. Esta es la empresa encargada de la formación de toda una constelación de satélites ubicados en el espacio, con la finalidad de transmitir señal de internet a todos los rincones del mundo. En la actualidad, este servicio se disfruta en varios países, incluyendo algunos de Latinoamérica. Y a los países donde aún no llega, solo hay que esperar un poco, ya que aún falta el lanzamiento de casi 10.000 satélites al espacio. Estos satélites han sido llevados a su ubicación actual gracias a los innovadores cohetes de SpaceX, uno de los tantos orgullos de su CEO, Elon Musk. Sin duda alguna, este servicio es toda una maravilla, y una cantidad enorme de personas desean adquirirlo. Para el 2021, la cantidad de usuarios era de 100.000 personas, habiendo un aproximado de 500.000 personas más en lista de espera. Su funcionamiento no es muy complicado, principalmente debes hacer la solicitud, y al adquirir el servicio, se te entrega un kit que consta de una antena receptora, una conexión que va hacia un router de Wi-Fi, que también viene incluido en el kit. Lo importante es que la antena debe ubicarse apuntando al cielo para recibir la señal. Es importante saber que el servicio de Starlink solo se puede usar si posees dicha antena, ya que no puedes conectarte de tu teléfono al satélite directamente. Pero eso quizás esté a punto de cambiar, ya que las dos empresas antes mencionadas han confirmado algo que sin lugar a duda revolucionará el mundo como lo conocemos. Hace unos pocos días, se mostró a todo el mundo la increíble colaboración que tendrán SpaceX y la empresa de telefonía estadounidense T-Movio. Con esta unión, planean crear un servicio de señal telefónica nunca antes visto. Será algo tan maravilloso. Podrás encontrarte en el pico de una montaña muy alta, alejada de toda civilización, y podrás contar con un servicio telefónico de muy buena calidad conectado a una red 5G. Y lo más asombroso es que no tendrás que adquirir un nuevo teléfono para que puedas conseguirlo. Simplemente debes contratar el servicio de la telefónica T-Movio, esto si estás en Estados Unidos. Pero si no te encuentras en dicho país, no hay problema, ya que ambas empresas informaron que pretenden hacer alianzas con otras compañías telefónicas ubicadas en el resto del mundo para que este servicio pueda ser disfrutado de forma global. ¿Qué te ha parecido esta noticia? Déjame tu respuesta en el buzón de comentarios. Esta gran noticia se dio a conocer a través de una presentación en vivo en la que se mostró un video presentando el proyecto. Dicha actividad ocurrió en algún lugar de las instalaciones de SpaceX en Boca Chica, en una pequeña tarima con un fondo espectacular mostrando los cohetes de esta empresa. Se presentaron dos grandes hombres, pues en esta actividad hablaron nada más y nada menos que el CEO de SpaceX, Elon Musk, y el CEO de T-Movil, Mike Sievert, afirmando que estaban muy emocionados con este proyecto y que desde el principio de Starlink deseaban lograr algo como esto. Que el servicio pudiera llegar a todos los lugares y que pudiese usarse a través de algo tan accesible como un teléfono celular. Ambos hombres afirmaron que será asombroso. Las personas podrán estar de excursión en alguna selva disfrutando de un paisaje majestuoso y con una conexión a una señal 5G que le permita informar de su estado a sus seres queridos, así como también notificar alguna emergencia para ser atendida lo más pronto posible. Mientras Elon Musk hablaba al público presente, expresó que este proyecto se traduce a que no habrán zonas muertas en ningún lugar del mundo para sus celulares. Es importante recalcar que este proyecto aún no se ha comenzado a realizar. Para llevarse a cabo, es necesario el lanzamiento al espacio de los satélites de segunda generación, los cuales aún están a la espera de ser aprobados por la Comisión Federal de Comunicaciones. Recordemos que la propuesta de los satélites de segunda generación de Musk han traído un inmenso debate, donde varias empresas que compiten con SpaceX se oponen rotundamente a su aprobación. Incluso la misma NASA sigue analizando esta propuesta e indicando que puede ser perjudicial, ya que en la actualidad hay un total de 25.000 objetos rastreados en órbita y la aprobación de que la cantidad de satélites permitidos a Musk pase de 12.000 a 30.000 satélites duplicará con creces el número de objetos en órbita. También un grupo de científicos demostraron su preocupación indicando que una gran cantidad de satélites dificultarían las observaciones astronómicas. Claro, estos 30.000 satélites son para permitir que la señal pueda abarcar todo el planeta y no todo es negativo, pues estos satélites aseguran lograr ampliar un servicio de internet con una buena velocidad, logrando así que en todos los rincones del mundo exista la posibilidad de estar informados y poder comunicarnos. Volviendo al tema de la alianza entre SpaceX y T-Mobile, debemos recalcar que esto no sucederá de la noche a la mañana, ya que comenzará probando con el servicio de mensajería de texto y mensajes multimedia, para luego añadir cobertura de voz y de datos. El despliegue será progresivo y ambos CEOs confesaron que mientras la red de satélites no sea suficientemente poblada, podría existir retraso en la entrega de los mensajes. Recordemos que este proyecto es más que innovador, no tiene precedentes, lo que puede permitir que se encuentren obstáculos y sorpresas en el camino. Sin embargo, hay que aplaudir el atrevimiento de parte de ambos involucrados por salir de su zona de confort, abriendo así un mundo de posibilidades. Por cierto, este proyecto se llamará Coverage Above and Beyond, que en español significa cobertura por encima y más allá, el cual se planea que entre en funcionamiento a finales del 2023 con la ayuda de los satélites de segunda generación de Starlink que se espera puedan ser lanzados al espacio el año entrante. Estos serán capaces de usar parte del espectro PCS de banda media de T-Mobile, gracias a las grandes antenas que se le añadirán a los satélites. Si te ha gustado el video, házmelo saber, ¿cómo? dejándonos tu like, por supuesto que es un placer invitarte a suscribirte al canal y recuerda activar la campanita de notificaciones. Hasta un próximo video.